Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte que entrevistamos al respecto sobre esta queja que ya presentaron Ciudadanos en su contra por la propaganda que ha estado colocando y al respecto, bueno, Gerardo Sabalaprocel dice que en ningún momento se ha violado la ley de instituciones y procedimientos electorales. Que los diputados de la actual legislatura fueron los que le hicieron, que él la conoce a la perfección y que no haría nada por perjudicar a su partido con actos anticipados de campaña. Él menciona que dentro de esta ley de instituciones y procedimientos electorales se señala que se puede tener la propaganda en los lugares, bueno, en el municipio hasta tres días antes de su registro como candidato porque ahorita es precandidato a la alcaldía. Entonces, como los registros vienen hasta marzo, él no está violentando ninguna ley. ¿Y va a dejar la publicidad? ¿Hasta marzo? Así es, la va a dejar hasta marzo. ¡Qué barbaridad! Tres días antes de que se registre él como candidato ya de manera oficial. A ver, y la va a quitar tres días antes del registro. Y luego la va a volver a poner a los pocos días después de registrado ya como candidato, ¿no? Como, exactamente. Y bueno, yo también le preguntaba ¿Pero para qué es hacer una propaganda de precampaña cuando él es candidato único a la alcaldía de Irapuato por el PRI? Y él menciona que él pues nada más está haciendo uso de estas ventajas o estas prerrogativas que le da la ley pues para comenzar con la difusión, ¿no? Porque aunque sea candidato único la ley no le prohíbe que deje de colocar este propaganda porque no habrá una elección interna en el PRI. Entonces, él menciona que esta queja ciudadana fue motivada por el Partido Acción Nacional porque están les duele que ellos no pueden hacer ahorita nada porque no llegaron a un consenso no tienen un candidato de unidad como si lo tuvo el PRI. Y tenemos una declaración de Gerardo Zabala por ser al respecto si te parece la escuchamos. Adelante. Y ahorita los abogados están imponiendo el conocimiento integral de la queja para contestarla en tipo y forma mañana a las 12 del día. Yo estoy muy tranquilo la ley nosotros la hicimos nosotros la conocemos y yo no sería impensable que yo conociéndola pudiera exponer un proyecto y pudiera exponer a mi partido con una situación pues hasta infantil y burda y pública y notoria. No echaría yo a la borda a un proyecto ni expondría la institucionalidad e imagen de mi partido político pues haciendo un acto impropio y más cuando por nosotros hicimos la ley la conocemos. Carmen dice que dicen que el que hace la ley hace la trampa también bueno debe saber muy bien que está haciendo.